¿Qué onda mi raza? Aquí el Pepe Velaredo con una versión de una cancioncita un poco popular, un poco antigüita, pero pues aquí nomás tratando de ponerle mi marca, poquito por decirme, ¿entiendes? So, espero que les guste, cambio mi vida, está titulada, mi versión, so espero que les guste, ya les voy. Y yo la vi caminando con sus amigas por un rancho mío, me dije un día de estos, esa mujer va a estar conmigo. Me animé y paré a preguntarle cómo se llamaba y ella me dijo, en sus ojos acaramelados, ese momento me vi perdido. Y ay, 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 cambio mi vida, el corazón me lo robó esa mujer, se lo robe yo a ellas también. Y ay, 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 cambio mi vida, el corazón me lo robó esa mujer, se me hizo la piel, chinas también. Y ese lunar que tiene, mi amorcito junto a la boca. No sé el ojo de esa nagui, mi amorcito, eso me enoja. Y ay, 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 cambio mi vida, el corazón me lo robó esa mujer. Se me hizo la piel china también Y ay, 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 cambio mi vida El corazón me lo robó esa mujer Y se lo robe yo a ella también